Leo, ¿te sientes bien? ¿Estás con una cara? Cosita. ¿Cuándo nos casamos? ¡No pensé que te importaba tanto! ¡Ay, cómo no me va a importar! Cosita, me muero por casarme contigo. Delante de tu familia, tus amigos, que todo el mundo se entere. ¡Ay, Leo, te amo, te amo, te amo, te amo tanto! Yo te amo a ti. Y quiero que seas la mujer más feliz del mundo. ¡Organicemos todo de una vez! ¡Casémonos lo antes posible! ¿Será el evento social más importante del año? ¡No! ¡Va a ser un espectáculo! Me voy a encargar que sea el día más feliz de tu vida. Como un musical. Yo te prometo amor eterno. En el crucero todo fue muy lindo, muy romántico, pero muy íntimo. Ahora nos toca gritarle al mundo entero. ¿No? ¡Ay! Que somos la pareja perfecta. ¡Ay, qué lindo! Me voy a casar con el hombre más maravilloso y perfecto del mundo. Me caso. ¡Me caso ya! ¡Se lo tengo que contar a mi mamá! Juntos vamos a ver todos los detalles, cosita. Ay, mi Leo, me estoy muriendo de la felicidad. Cosita, quiero hacer un brindis porque soy el hombre más afortunado del mundo estando a tu lado. ¡Ay! Por nuestro matrimonio. ¡Salud! ¡Ay! Nuestro matrimonio será el acontecimiento del año. Saldremos en todas las páginas de sociales. ¡Seremos la envidia de todo Lima! ¡No, seremos la envidia de todo el Perú! ¡No, de Lima! Provincias no están fashion. ¡Tere! ¡Tere! ¿Por qué la llamas? Para contarle la buena noticia. Eh, no. Déjame que yo se lo diga. ¡Tere! ¡Tere! Eh, ya tenemos fecha para nuestro matrimonio. Felicitaciones. Bueno, obviamente, vas a estar invitada. Eh, Leo, todavía no hago la lista. Eh, de repente, a ustedes los incluyamos. Si es que hay sitio. ¡Ay! ¡Al fondo hay sitio! ¿Dónde he escuchado eso? Bueno, Tere, la cosa es que estoy feliz. Finalmente me voy a casar con mi cosita legalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!